Ella nos va a cantar una canción también de una película de princesas, Libre Soy, Frozen y estamos hablando de Amanda Velázquez, un aplauso para ella por favor. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir, en la soledad un reino y la reina vive en mí. El vento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrirá. Libre Soy, Libre Soy, no puedo ocultarlo más, Libre Soy, Libre Soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué pasa? No me importa ya, la tormenta habrá. Estándar, 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 estándar. Y los medios que me atacan, los medios los dejé Niña profatia puedo hacer, sin limitar ni proceder Ni mal ni bien poder ser, jamás Niña soy, niña soy, el miedo me abrazará Niña soy, niña soy, no me atoran Niña sí, me atoran aquí, me atoran ahora El viento en tierra mi poder florecerá Mi alma acogerá, en fragmentos supera Entre las nuevas flores cristalizaré No me creo más, no queda nada más Niña soy, niña soy, surgiré por despertar Niña soy, niña soy, se muera allí caerá Qué gracia, qué gracia, qué gracia, no hay problema Niña soy, niña soy, no hay problema Niña soy, no hay problema No hay problema, no hay problema Niña soy, no hay problema Niña soy, no hay problema Niña soy, no hay problema Quiero comentar que estamos calificados ¡Gracias!